hola hola familia muy buenos días tardes o noches tengan todos ustedes dependiendo del horario en el que estén viendo este vídeo el día de hoy vamos a hablar de un tema interesante lo habían dejado en la cajita de los comentarios en reiteradas ocasiones traigo a ustedes dos tipos de grid con dos exchanges distintos estos grids tienen duración son en time prime semanal y esto quiere decir que puedes volver a entrar a estos grids las veces que tú quieras literalmente de forma infinita siempre y cuando cumpla con la condicional de precio que te voy a dar en este vídeo vamos a la información vámonos al gráfico aquí dice bots de trading infiniti antes que nada te voy a explicar qué es un bot de trading infiniti si ustedes nunca habían escuchado hablar de él un bot de trading es básicamente una rejilla de este bot lo que hace es ejecutar tanto compras como ventas de manera escalonada en un determinado monto de precio para que el grid funcione necesita el infiniti un precio de dónde y de cuándo tomar el último precio y al ser infiniti él no va a dejar de ejecutar compras imaginemos nuestro precio actual pues son los 60 mil 400 dólares no es el precio actual al momento de estarse grabando este vídeo si tu aperturas el grid en 60 mil 400 dólares y nosotros le dejamos un precio bajo en los 40 mil 400 dólares significa que en todo este lapso de precio ojo no de tiempo de precio el grid va a estar ejecutando compras y ventas en base a la ganancia por grid para efectos prácticos a una g por g cuando tienes un capital que tengas destinado específicamente para estarte olvidando de las fluctuaciones del mercado quizás eres una persona que tiene su empleo tradicional y no tienes el tiempo necesario de estar una hora o en la mañana o en la noche para estar analizando el gráfico y estar analizando el precio y quieres optimizar tus recursos ganando obviamente algo de dinero extra con esta estrategia pues puedes utilizarlo una g por g o una ganancia por grid es el precio en porcentaje que tiene que generar ya sea de alza o de baja para que el bot active otra comprita u otra venta si tú le metes una g por g de un 3% o sea una ganancia por grid del 3% el bot solamente va a ejecutar compra o venta cuando alcance ese diferencial de porcentaje aquí la diferencia o el diferencial de porcentaje va a ir en función al tiempo en la temporalidad que estás analizando o que quieres esperar futuros retornos a mayor porcentaje de g por g evidentemente cada grid va a tener una mayor ganancia pero va a tener también un espacio más largo entre rejillas imaginemos que este espacio es para un g por g de 3% y tú lo haces de 5 de 6% pues se va a duplicar es decir va a necesitar caer o subir más el precio para que se active esa compra o esa venta automática que tú no vas a hacer absolutamente nada existen dos tipos de grids que funcionan muy bien uno es el de okx y el otro es el de bing x el de bing x no existe la variable de la condicional de precio de inicio él solamente apertura a mercado y puedes poner el precio bajo que tú gustes en okx la diferencia más grande que he notado yo es porque si me permite elegir mi condicional de precio una orden limit de activación para que yo pueda maximizar lo más posible esa zona de liquidez esto que estás viendo en pantalla es el grid semanal cuando estés viendo este vídeo siempre que tú estés por debajo de 61 mil dólares vas a tener una activación la activación semanal esta activación va en base a una gestión de un 20% para los grids como son en bitcoin exclusivamente y lo peor que puede pasar es que yo me quede con bitcoin podemos utilizar hasta el 20 por ciento de un capital si tú tienes 100 mil dólares le vas a meter 20 mil dólares si tú tienes mil dólares lo vas a meter 200 dólares todos los enlaces tanto al de okx como al de bing x van a estar en la descripción de este vídeo aquí abajito o te lo voy a dejar un qr antes de finalizar este vídeo como este es el grid semanal este grid está diseñado para estar mínimo 15 días y máximo 3 a 6 meses porque la principal función del grid es cazar este movimiento a la baja y el rebote nube dentro de todo el backtesting que yo he estado haciendo en estos grids de trading y tratando de perfeccionar las zonas correctas de entrada me he dado cuenta que el movimiento 1 en v es el que mayor beneficio llega a dar y que mientras más tiempo dejas el grid corriendo la relación entre haber comprado en spot de forma normal a tener el grid abierto se vuelve más corta ganas un poco menos en el grid y ganarías un poco más en spot si hubieras dejado una compra en spot tradicional si tú eres un trader de experiencia y que tienes todo el tiempo para estar realizando operaciones pues el grid quizás te va a parecer bobo y bobo opera las 24 horas del día los 7 días de la semana es muy importante que el movimiento nube cuando se está generando tomes beneficios ya que conforme va avanzando el grid él va ejecutando nuevamente las compras y va repromediando la posición lo cual a la larga puede hacer que el beneficio potencial aunque en precio haya caído más y haya obtenido un promedio como él va haciendo compras siempre tu promedio no te va a favorecer por eso es importante llevarse el movimiento 1 de manera conservadora de un 5% de ganancia a un 10% de ganancia es cobrable y tú puedes repetir este movimiento las veces que quieras es lo bonito del grid no necesitas millones de conocimientos necesitas solamente una buena zona esta es la zona mejor que puedes tener para lo que resta del año estamos hablando de casi seis meses de operaciones limitadas siempre y cuando cumplan con la condicional vámonos nuevamente al análisis técnico me han estado preguntando si esta barrida es normal que si caer de los 70 mil dólares hasta los 49 mil teniendo una caída del 30 por ciento es normal yo te voy a decir que sí y no te lo digo solamente yo te lo dice la data que es la data pues es el mismo gráfico las correcciones de mercado siempre oscilan entre un 15 30 hasta un 45 por ciento desde el movimiento alcista principal esta correctiva año 2017 39 por ciento estamos dentro del rango de hasta el 50 por ciento correctivas de ciclo ya ciclo bajista 41 por ciento correctiva previa a subir a tocar máximos históricos allá por el 2019 que hace las velitas correctivas un 23 por ciento de correctiva que hacen el siguiente movimiento un 34 por ciento de correctiva ven como se repiten los patrones que hace después de salir del crash del cobit les hace una correctiva de un 21 por ciento las correctivas de mercados simples y tradicionales que van en función de un 15 hasta un 50 por ciento la correctiva más famosa esta correctiva fue de un 55 por ciento antes de la manipulación donde estamos parados el día de hoy nosotros tenemos una confluencia de liquidez que es esta zona que se encuentra aquí porque existe una gran gran confluencia entre la zona fibo la zona del rompimiento la zona del breaker y por supuesto una zona diaria el precio bajo siempre va a estar por debajo de la zona de liquidez que tú empiezas a estudiar análisis técnico y tú detectas ya sea un orden blog oculto un orden blog tradicional un breaker una liquidity incluso un fibo la liquidez que tú quieras la parte baja de tu grid debe de estar entre 5% en adelante debajo de la liquidez y porque estamos hablando de gráficos en temporales mayores en esta ocasión con una barrida simple una barrida tradicional en una liquidity pool por eso es que están calculados debajo de la zona de liquidez es decir debajo de los 44 mil dólares el grid que te estoy mandando configurar tiene menos 10 por ciento por debajo de la zona de liquidez para que cuando si es que llegase a pasar saquen a la gente estos espantados porque casi toca los 40 mil o porque tocó los 40 mil dólares se dé el movimiento nube el movimiento correctivo de por lo menos el 50 por ciento de la zona completa y te hablo del escenario en el que por alguna razón no logramos romper máximos que no lo creo es un escenario muy poco probable el grid lo que va a estar haciendo es comprando 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 tu precio promedio ponderado se va a encontrar entre los 47 mil y los 50 mil dólares si tu precio promedio se encuentran los 50 mil dólares y genera ese movimiento nube normal simple estarías ganando 16 por ciento de beneficio y esto es partiendo desde el vamos que esta zona en algún momento va a romper cuál es tu condicional para que ya no actives más gris la vulneración del máximo anterior al momento de que nosotros rompamos el máximo anterior generado el 11 de marzo del 2024 que está en los 73 mil 812 te lo voy a dejar en 74 al momento de generar este rompimiento de tratar de buscar nuevos máximos entonces y sólo entonces vamos a dejar de estar abriendo gris de trading con este análisis que estás viendo en este vídeo si esa condicional no se cumple te pasas todos estos seis meses rangueando en un rango entre los 60 y los 70 mil dólares vas a estar haciendo dinero de forma ilimitada con esta configuración que te estoy ofreciendo esto tú lo puedes operar en estos dos exchange tanto en binx abajito en la descripción de este vídeo tienes un link especial en el cual vas a obtener 10% de descuento en las comisiones de futuros y lo vas a crear de esta manera muy simple le vas a dar aquí en donde dice spot infinity grid le vas a dar en crear le vas a dar en manual le vas a dar en precio bajo en precio bajo le vas a poner 40 1 2 3 es decir 40 mil la ganancia por grid le vas a poner el 3% y la inversión vine x es para gente que tiene capital chiquito porque te deja aperturar gris desde 20 50 o 100 dólares para efectos de este vídeo le voy a poner 50 dólares le vas a dar en crear gris el precio de la tarifa la inversión y le vas a dar en confirmar listo ahí ya estaría tu grito creada vámonos con ok x nuevamente vas a tener un link con beneficios especiales aquí en la descripción de este vídeo o que x una vez que tú te registras debes de ir al apartado que dice aquí en trade es decir al apartado que dice bots de trading y debes ir al apartado que dice crear un bot vamos a darle al que dice alcista y vamos a elegir el que dice grid infinity qué ventajas tiene que tú puedes escoger la orden límite por ejemplo si yo quisiera configurar un grid cuando vete se alcance el precio bajo de bitcoin 48 mil 300 vamos a dejarlo en 48 mil 500 dólares la ganancia por grid la vamos a dejar igual de un 3% en el monto de inversión aquí te dice que puedes abrirlo desde 436 dólares ok x es un poquito más carito entonces si tú tienes quizás un capital un poquito más grande quizás te convendría más dividirlo dejar el 50 por ciento en ok x y el 50 por ciento en dinero en este caso yo ya tengo posicionado en los gritos de gris infiniti van en curso abrió un grid de btc en los 52 mil dólares con un precio bajo unos 38 mil una ganancia por grid de 1.5 con mil dólares y una de tirión que evidentemente no se va a cerrar en rojo porque la condicional del precio bajo son los 2000 dólares este otro grid que abrí por los 60 mil sigue ahí ganando porque no lo voy a cerrar en su totalidad estos dos gris uno se va a cerrar cuando lleguemos a los 70 mil dólares el otro se va a cerrar cuando lleguemos a los 65 mil dólares y el último se va a cerrar el que abrí por los 60 mil dólares hasta que rompamos máximos históricos estos tres gris ya están dichos qué es lo que voy a hacer con ellos lo único que resta decir es que es su elección el grid que ustedes quieran operar en el exchange que ustedes lo quieran operar le estoy mostrando las dos mejores herramientas de grid de trading que existen he probado tanto la de Binance como la de otros exchanges y honestamente son una basura comparado con estos dos gris por mi parte es todo mi nombre es Alan News Trading y te recuerdo que mi principal finalidad en el mercado es que tú seas rentable nos vemos en una próxima entrega chau chau